Un, dos, tres, tres... Contar hoy una vez que la luna al amanece se iba cantando por soleales brillas de jefe Me contar hoy una vez que la luna es de café No te enteras que te camelo Que yo contigo vivo en el cielo Me cuelgo de tu pelo Y veo las estrellas del filamento Yo soy como el sol, yo soy como el sol Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo es mi calor Lidia, Lidia, Lidia Cuando ponen su nombre, mi corazón se me alivia Lidia, Lidia Tiene mi corazón dentro, mi corazón dentro Te quiero yo más prima, el aire que respiro Más que la luna los luceros Más que la puma a la orilla, más que el horizonte quiera al cielo Yo soy como el sol, yo soy como el sol Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo es mi calor Lidia, Lidia, Lidia Cuando ponen su nombre, mi corazón se me alivia La meleja que yo te llevo Hasta el camino, hasta el camino llano y sereno Remolinos de aire y viento Enrejan las calles de mi pueblo Yo soy como el sol, yo soy como el sol Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo es mi calor Lidia, Lidia, Lidia Cuando ponen su nombre, mi corazón se me alivia Yo soy como el sol, yo soy como el sol Que yo soy como el sol Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo Tuyo es mi calor 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 Gracias.